Música Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Música Volaron cuatro palomas, portolinas, la ciudad Música Víctor Banda con banda cantando Música Con razones y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar Bueno Andale mis amigos que se escuche fuertísimo el aplauso para la señorita quinceañera Que se escuche fuerte el aplauso de toda la gente que ya la acompaña De todos los invitados De todo su fuerte de honor De sus papás De sus padrinos Que se escuche fuertísimo el aplauso